No, no hagan eso. Además fue día de muertos ayer. La verdad es que fue el estricto a posar sus presiones ante el asesoramiento de la edil de Michoacán. Hay quien asegura que esto es para inhibir precisamente la elección que se hace. Yo creo que es un acto cobarde, que es un acto muy lamentable, que enluta a una entidad que va a tener elecciones en los próximos días y que debe ser un acicate a la ciudadanía para que con su voto modifiquen el estado de cosas actual que han vivido los michoacanos durante los últimos años. ¿Pero esto puede representar que en el estado se inhibe a la participación en el próximo proceso? Desde luego los actos de violencia generan en sí mismo temor hacia la ciudadanía, pero una ciudadanía responsable y un pueblo sabio como es el pueblo michoacano seguramente verá esto como un acicate para que puedan salir libremente a expresar su opinión en las próximas elecciones y que puedan elegir el proyecto que más acomode a sus preferencias ideológicas. En los próximos días, no pasará de la próxima semana que tengamos sesión para poder ya tener los detalles finales del presupuesto sometidos a consideración de todos los diputados. Van avanzando, yo creo que el primer paso se dio con una ley de ingresos que fue aprobada muy rápido, la más rápida sesión de ley de ingresos en los últimos 15 años y que indica que el trabajo de negociación que estamos realizando varios diputados y de consensos ha funcionado y que esperemos no sea la excepción el presupuesto de ingresos de la federación. Los diputados van a dar un cheque en blanco y aquí hay muchas dependencias que tienen subejercicios entre ellas está Zagarpa y Secretaría de Comunicaciones y Transmisión. Yo creo que ahí las comisiones ordinarias han estado muy pendientes de esos subejercicios que al campo le vamos a restituir los recursos que fueron disminuidos drásticamente en el proyecto de ingresos que envió el Ejecutivo Federal y que tendremos que trabajar todos los diputados para hacer una ley severa sobre subejercicios que castigue las omisiones y que en un país con tantas necesidades económicas como el nuestro donde faltan recursos, además de eso no se ejercen, eso es un crimen y debería estar asimilado a un delito. ¿Y los que hay? ¿Y los que ya hay ahorita? Yo creo que eso tendríamos que trabajar en sanciones y que seguramente la Auditoría Superior de la Federación va a trabajar en ese sentido. ¿En esta ley de presupuesto van a incluir estas sanciones o cómo? El decreto va a ir muy blindado para evitar que cualquier nivel de gobierno pueda hacer uso de presupuesto público federal con fines electorales y también que con fines electorales se detenga el flujo de recursos presupuestales a los estados para que estos no cuenten con liquidez ni con dinero suficiente para cumplir los retos que tienen. ¿Diputado, está el caso de Michoacán donde el gobernador exponía que no le dieron ni para pagar la nómina el mes pasado? ¿Se está usando desde ahorita? Yo creo que los estados tienen que estar viendo su cierre de año con la Secretaría de Hacienda que no es un trabajo propiamente de la Comisión de Presupuesto. Michoacán es uno de los estados que no solicitó audiencia con la Comisión de Presupuesto. El otro fue Sonora. Hoy veremos al jefe de gobierno por aquí y al gobernador de Veracruz y con esto cerramos el ciclo de audiencias y ya nos dedicaremos a consolidar el presupuesto de egresos. ¿Entonces no tienen las posiciones de estos dos gobiernos? De estos dos gobiernos a través de sus diputados y desde luego no estarán descuidados la atención a los grupos prioritarios. ¿Diputado, el jefe de gobierno viene a hacer una solicitud de más de 14 mil millones de pesos? ¿Es viable desdotar a la ciudad de esto? Yo creo que habrá que escucharlo, habrá que escuchar su propuesta. Desde luego la Ciudad de México es la que mayor porcentaje del PIB aporta al país y es una de las ciudades que tienen mayor número de población descontando desde luego a la entidad que más problemas tiene por población e inmigración que es el Estado de México. Habrá que escucharlo con mucha atención y por eso lo esperamos con mucho gusto. Que tengan muy buen día. Gracias.